Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decapente en Moombra, el inmortal. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decapente en Moombra, el inmortal. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decapente en Moombra, el inmortal. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decapente en Moombra, el inmortal. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decapente en Moombra. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decapente en Moombra. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decapente en Moombra. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decapente en Moombra. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decapente en Moombra. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decapente en Moombra. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decapente en Moombra. o sea que igual sábados y domingos la programación matutina estaba chida, ahorita nos estamos enfocando a las caricaturas de horror pero pues sabes también teníamos Himandos, Thundercats toda esa onda gringa chingona de los noventas ochentas, noventas que bueno muchas cosas ya nos llegaron un poco tarde pero estaba bien chido estaba muy chido a mi me, sabes cual yo llegué a ver pero bueno como de esa tirada y de hecho estilo de animación pero yo un poquito más noventa y hasta había como figuritas puta este me encantaba el Mindy Max uh puta madre si wey hasta tenía su caricatura bien culera y todo, estaba bien 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 chido wey me acuerdo de los sets, no me acuerdo que estaban bien chingoncísimos wey, y ahorita ya se cotizan bien caro, yo todavía tengo este no ni tanto wey, estaban en mil pesos, apenas estuve checando porque yo todavía tengo este la montaña del terror y unas cuantas caritas ah te las compro chingon no que ni más son de recuerdos de mi infancia, ahorita ya los usa mi chavita para jugar con sus ponis y así no ajajaja pero son son este puta igual hablando de caricaturas noventeras salen los juguetes ochenteros, noventeros wey no se si te acuerdas de los creepy crawlers wey era un hornito donde metías este unos moldes con una goma líquida y ya los sacabas y te daban unos bichos de goma ay si como no puta si los comerciadores del 5 eran salian un chingo de veces esas madres si 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 wow si 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 me acuerdo esas madres las prohibieron en mi primaria porque los los marcabamos los morros que teniamos esas madres los hacíamos y los llevabamos para vender ajajaja el pinche mercado negro de juguetes caseros estaba bueno si si me acuerdo de esa onda me acuerdo muy muy chido no se si tu te acuerdas que sonrix saco unos monstruos de bolsillo de los de matchbox ajajaja que acá nos los trajo sonrix cuando sonrix era chévere si de hecho sonrix ya como tal así ese 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 como temática esta onda así chido de dulces y juegos y diversión así no ya no existe ya no existe lo lo que tiene ahorita son las pinches madres que según son dulces que juegas con ellos pero no mames wey si no ya que es eso sonrix que es eso me acuerdo todavía en los noventas yo tendría unos 4 o 5 años que sacaban las cajitas y venían unas de muy chingonas de batman regresa y todo esto de tim burton ah no mames de las de tim burton si los que brillaban en la oscuridad si yo me enamore de esas cosas estaban muy muy chidas si si genial pero los monstruos bueno volviendo a los monstruos de bolsillo estaban muy muy chingones esas ondas de hecho no puta wey están chingonsisimos ¿sabes con cuantos de cotisimos? esos si están medio caros wey si puta carisimo una colección anda como en 10 varos wey si la otra vez vi una muy muy barata y si los vale wey pero pues no tengo el dinero para eso wey si no esta cabrón vi una muy barata en 1500 le faltaban como 2 o 3 juguetitos pero aun asi esta baratisima dije maldita sea donde agarro 1500 ahorita no es como vale madre si si esta cabrón en el momento si si no tienes tu varo para eso eso especificamente en el momento ajá porque si tuviera el varo o luego pasa que cuando tienes el varo y lo ves dices mejor no jajaja si lo que es minimax y los monstruos de bolsillo son como mis favoritos de esa época si no mames wey pinches monstruos de bolsillo están puta madre wey los extraño y es por eso este que hice mi serie de mexican monsters de undead monsters haciendo alusión a esos monstruos de bolsillo no tenerlas figuras coleccionables bueno estas son estampitas y cada vez van haciendo mas y mas y mas y mas y mas y ahí estan gratis en internet bájenlos compartanlos disfrutenlos estan chidos el monster el mister me regalo unos y estan bastante bastante chidos asi que cuando los vean por favor en la tocada diganle cuanto o que hacemos no para conseguirlo estan muy chidos neta valen mucho la pena aparte de los ilustres estan muy chidos si son y es una coleccion que inicie creo que en 2015 y a la fecha sigue creciendo no entonces esta cagado ese pedo pues si esta muy 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 chido neta muy recomendable no se si te acuerdas tambien de unas que se llaman monster ball si las mad balls si las mad balls perdon estan muy muy chidas yo siempre quise una y hasta ahorita sigo queriendo una y si las he visto y estan una bolita como en 500 o 600 pesos aun las vendes y todas las puedes conseguir sin ningun pedo y de hecho aneka saco tambien unas muy parecidas pero de jason de freddy y de jason de freddy estan muy chidas todas esas todas las puedes conseguir la verdad tambien sabes que esta muy chido las figuras de los cazafantasmas cuales? las de la caricatura ajajaja si 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 salian las figuras este creo que eran de kenner o no me acuerdo de que marca eran estan muy chidas las de los ghostbusters estan muy chidas yo si llegue a tener unas cuantas de ghostbusters estan muchas de esas figuras eh no esas no de ghostbusters nada mas llegamos a tener un proyector ajajaja que era mas o menos como la pistola que usan para absorber a los espiritus oh que chido pero era un proyector y entonces en la pared alumbrabas este monstruos oh wow que chido estaba bien chingon asi wow que chido es lo unico que tuvimos de los ghostbusters y pues acompañado de eso pues ya esto no es de horror pero pues iban tortugas ninja y todo ese pedo wey no estaban bien chingones los muñecos esos si los thundercats los himans todo eso donde estan muy muy chido nunca te tuviste esa pinche garra de thundercat del mercado wey que raspaba las pinches rebabas cuando le metias la mano si wey si a wey con tu pinche garra y tu guante bien culero wey pero pero estaba bien chingón nos brindaba horas y horas de diversión yo me encontraba un chingo de guantes yo vivo muy cerca de la UNAM y pues todos los fines de semana iba a echar desmadre y neta si me encontraba una o dos garras de thundercat en esa epoca eran pocas me encontraba un chingo de garras no se porque pero siempre estaban las garras de los thundercats tirados wey yo siempre las agarraba y tenia hasta de 4 o 5 garras wey de hecho yo le metia agua y las metia al congelador y se hace la garra asi bien chido y nada mas le cortaba el plástico eran buenas epocas chavos eran muy buenas epocas mister si si no ahorita nada no osea si sigue habiendo cosas chidas pero pues no se no siento la misma emoción y calidad que le metian antes los jugueteros los ilustradores los caricaturistas ahorita ya se van mas por el baro no si no hacer series grandes y antes como que si lo hacían osea no digo que no todavía mucha gente que trae tus cosas bien si o igual los tiempos han cambiado y pues en lugar de venderte juguetes pues ya te venden videojuegos no o cosas asi o igual los niños han cambiado igual todo todo ha cambiado un chingo o mas que nada tambien aplicaciones toda esta onda que adelanta si lo que he visto por decir bueno hablando de horror cartoon network con este regular show ves que igual tenian sus especiales de horror esta bueno son como 3 o 4 y hablando igual de cartoon bueno ellos si le han metido un un que una calidad muy chida a sus aplicaciones a sus juegos si cosas que ni disney ni otros que bueno hablando de disney lo que si jalaron chido fue gravity falls no se si ya la vieron no he escuchado buenas y malas ya la otra hace un año me dijeron que la iban a ver cabrón jaja pues no si realmente no no lo he visto esta en netflix o en donde esta si de hecho si esta en netflix todo en las dos temporadas va pues si me las chingo porque no si y pues no se que mas que mas podamos agregar a esta pequeña platica retro de caricaturas juguetes y la infancia igual estaba chido juntarte con tus amiguitos a contar historias de terror ese era un clasico y sigue siendo si oye como no yo a la fecha con mis amistades de repente les digo a ver que te ha pasado todo es nada nunca nada es puta madre pero llega a ver uno que otro que si te saca una historia chingona sabes a quien la neta he preguntado por ejemplo yo voy a correos y de repente le pregunto al señor pues le hago la platica al señor que cuida ay no si me paso esto aquí espantan ay si se escuchan ruidos y le sacas la platica y esta chido o de repente asi no se en algun lugar que tienes que esperar o algo asi este igual le hago la platica a algún señor y tienen historias igual a los taxistas igual a los de Uber siempre les hago mas platica porque como no se digo los amigos son los amigos siempre van a tener cosas de platica pero la neta los señores tienen unas historias muy muy chidas y estas estan bien chidas las historias que se lejan todos los señores no se tu que opines de los señores y los chavos de ahora la neta tienen mucho mejor historia de los señores no de hecho la mayoria de platicas de chavos que he escuchado es de que a mi papá le paso esto a mi abuelita le paso esto osea ya no igual por lo mismo que estamos en mas o menos ciudad pues es diferente a como antes que todo era un poco mas rural mas rústico y por alguna extraña razón en la ciudad no hay tanta actividad osea si hay pero no hay tanta como en los pueblitos si exactamente esta muy chida y hablando como de historias de terror también sabes que me acuerdo de acordar de una caricatura estaba chida pocas veces la llegue a ver no me acuerdo donde la llegue a ver pero si no creo si en el 5 no me acuerdo realmente pero si evidentemente la registra la de cuentos desde la cripta en el 5 si a huevo la serie animada o no la live action no con la pinche calaca esta chingona no en caricatura ah si no en caricatura supongo que tambien en el 5 pues eran quienes manejaban este pelo pero tambien la serie la live action esta bien chingona puta de mis preferidas hay un monton de la pinche calaca esta bien chida de hecho es de las calacas que mas me gustan una inspiracion esta muy muy chida esa serie muy muy chida esta muy muy chida y hablando de series igual teniamos este escalofrios y de temes a la oscuridad claro si estan muy muy chidas esas esas dos series tambien sabes que habia que eso si lo ve y ni ni supe que era habia una serie de toxic adventure que se llama toxic crusaders toxic crusaders esa si nunca le tome si esa no pues es que aqui no la pasaron o si es que yo si la vi wey pero no osea como que dije pues la vi ni siquiera que era toxic adventure ni nada ya mas grande sabes quien si traia caricaturas asi los de tv azteca no probablemente fue ahi con ellos porque si traian dos tres animaciones distintas a las que nos daba el 5 ajaa yo entonces yo creo que fue ahi llegue a ver dos tres caricaturas raras igual en tv azteca en las maianas de los sábados que igual noventero nada que ver con el horror pero saben que nos maman los videojuegos y era ver nintendo mania todos los putos sábados si es cierto nintendo mania yo si me rifaba unos unos cuantos capítulos de esos cuando podia porque yo soy muy huevo en el poder muy tarde pero cuando podia era como wow que mondo y dice no era super nintendo wow te imaginas tener un pinche super nintendo en tu casa y dije mames que chido si era el puto mame si estaba bien chido estaba muy muy chido wow que buenos tiempos la neta de eso y ya un poco mas paranormal tambien te atrapaba los domingos pinche tercer milenio cuando no eran comerciales de pinches cosas de sus patrocinadores que son muy chinos cuando si te pasaban los videos de los campos de frigo y los pinches favos eran buenos de niños ver eso era muy chido si estaba muy muy chido la neta si me acuerdo que esas madres me daban un chingo de miedo porque si imagínate wey hay un pinche wey que me puede raptar así de huevos con que me defiendo que hago no? si me daba miedo wey estaba muy cabron wey tambien otra de las caricaturas Scooby Doo Scooby Doo esta nunca me atrapó tanto si la llegue a ver y a disfrutar pero no es mi no no es tu crush estaba chida a mi me gustaba bastante 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 me desesperaba bastante wey estaba chida a mi bastante si me gustaba no era igual como tu dices tan chingona pero como que los monstruitos me gustaban un poquito wey la verdad alguna otra caricatura asi como de los ochentas noventas pues asi de esos tiempos viejos no es caricatura pero pues a mi siempre me ha gustado la lucha ajaj y era que era sábados en la mañana ver la WWF todavía ajaj y pues ver las apariciones del Undertaker de niño era asi como de puta madre quien es ese wey ajajaj no se si o igual el vampiro canadiense la parca no se tenían algo así que decías esos son los putos luchadores chingones estaban chidos de hecho aquí en México había una onda como de luchadores bueno es que tu debes saber mas de esa onda yo Lanta casi los luchadores no me laten pero había como una onda que también luchaban contra el mal como el santo y todas estas ondas y también estaban como chidas ese tipo de de como horror y y lucha libre estaba interesante la neta ajaj pues las películas viejas del santo que duro años haciendo las santo contra quien sabe quien cingados contra las momias y ver estas te atrapabas tu de niño d³ que cabrón wey santo blue demon contra pinches momias luchadores ajajajaj esta buenos recuerdos buenos recuerdos igual que ve shavelle y pepito contra los monstruos y pedos asi wey estaban buenas la neta y a ver mister ahora un poco mas reciente o de los 2000s para acá de caricaturas de la rock chan 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 pues me gustaban mucho las aventuras de Billy Mandy oh si es cierto estaba muy chido si si Invader Invader si no es de horror pero si estaba un poco oscurona y muy caricaturesca ajá como se llama el perro cobarde ajá el perro cobarde fíjate que conozco mucha gente que les traba pinche coraje pero a mi no no tanto o sea si me gusta pero no no como Billy Mandy la de Billy Mandy te da una una más medio tétrica wey no no esta bien chinguda hasta una vez me paso que iba y estaba ya en la chilanga banda con ustedes caminando por la calle y de repente veo un vato tomándose fotos ahí en una barda medio hipster son el tipo y me la acerco y era Maxwell Atoms wey y dije ah no mames un héroe de la infancia juventud es decir a huevo wey que cagado pero si que chido que chido alguna otra mister si estuvo chido pues no me acuerdo ahorita me acuerdo tu pues había bueno yo vi dos o tres capítulos de Rick and Morty son como más nuevas yo no me las he rifado todas están más o menos no es de no es de horror pero si esta muy chingo esa serie a mi si me gusta bastante esta chida esta como que tiene dos o tres cosillas del horror no se tengo que no la he visto tan chida ah pues de los primeros capítulos con los cronenbergs y todo eso esta chido también otra que igual no tenía como digo de línea el horror pero sacaba personajes del horror tal cual Jason, Leatherface y así en diferentes tópicos de su programa era pollo robot ah si no es como tal horror pero si saca digo personajes de todo el la como se llama de todos lados no realmente de los thundercats de políticos de músicos de todo y también sacaba como estas ondas de hecho hay como una onda del reality show y esta muy chido de hecho si de hecho ahorita que hablaste de pollo robot y de todo ese pedo me acordé de celebrity deathmatch oh si muy buena estaba chida esa pinche serie si muy violenta muy explícita si igual MTV tuvo varias series buenas antes de que fuera puro pinche acá short jersey short y mamadas así horribles si a ver como cual cuéntanos una como cual no se si te llegaste a ver The Head o Aeon Flux o los que todos vimos Vivis and Butthead también pasaron mucho tiempo Ren y Stimpy que es más que horror es algo mega grotesco si si se acaba de onda muchas cosas ya en los últimos capítulos de Ren y Stimpy o sea ya esos güeyes dándose el uno al otro y así ya ese güey ya se salió de de control también no sé si te acuerdas de una serie o programa no sé que sacaba MTV que salió uno de los chicos de Supernatural era cuarto 209 o algo así que eran como bromas de horror o de misterio no sé si te acuerdas no esta estaba muy muy chida te voy creo que si es como un programa que se llamaba Infarto no pero no el de TV Azteca es otro uno gringo te acuerdas de ese programa no mames si si se pasaban de Lanzalo no mames eres la única persona güey que me ha topado con eso de infarto yo si me acordaba y estaba pegado a la televisión con esa madre no mames pinche mister güey te la falaste güey que cagado güey no mames infarto no me acuerdo del programa gringo pero era el concepto es el mismo si las de MTV estaban muy muy chidas o estaban bien hechas que te daban una línea delgada como de misterio porque no te explicaron como del todo porque ya sabes que en los típicos programas de programa te explican y ahora vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer lo otro vamos a ver su reacción es como no esta madre nada más como explica un poquito de misterio y te la narra así de video está chingona güey me gustaba mucho ese programa no sé si lo sigan haciendo si no lo sigan haciendo pero los programas que vi estaban muy muy chingones de la neta muy muy chidos de alguna otra estaba chingón alguna otra caricatura de terror algo más que agregar ay no pues seguramente cuando terminemos de grabar van a decir puta madre esta pero ahorita no vamos a hacer el número 2 este es el número 1 y vamos a ver varios el número 2 se va a hacer con el cráneo si es que está disponible si no pues es que el cráneo lo extrañamos demasiado un saludito y un beso al cráneo y pues nada no tengo ahorita este otro no cero me queda en blanco cabrón pues si es que de hecho hay como de temático como tal como horror hay muy pocos de hecho me acuerdo en el 11 salía un vampiro ay como se llama este cabrón es que ponle ahorita que dices eso de un vampiro me acordé que si hay caricaturas de horror nuevas hay una que se llama la calle scream ajá pero está súper fea güey o sea no no x x no la vean nunca pues ahí está nunca la vean nunca la vean y series de horror pues no sé si has visto scream en netflix hablando de la palabra scream no no está buena la serie me va a gustar les va a gustar pero es de scream scream el de charles barclay del slasher del scream de cuál charles barclay no de de charles barclay es el basquetbolista perdón este ay como se llama el de la calle la elm street no scream de whiz craven ajá sí por eso pero es una es una serie pero es una serie ya no tiene nada que ver ahí Wes Craven pero les quedó bien sí ya no hay Sidney nada es otro otro scream va 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 con muchas referencias al horror muchas referencias a otras series y está chida a mí me gustó bastante de hecho la primera temporada es muy buena ajá la segunda está más o menos y tiene un especial de Halloween ahí me dio un cagado ajá que es el final de la segunda temporada pero sí vean la primera y tiene de hecho esta chica la protagonista que no recuerdo su nombre tiene unas pesadillas muy chingonas qué chido qué chido pues hay que rifárnosla sí sí vean sí o sea ya no es hablando de caricaturas viejas es una serie que muchos yo de hecho cuando la vi dije scream de MTV dije no no mames pero no sí está buena perfecto pues una buena recomendación del mister así que pues realmente amigos si tienen una caricatura que no mencionamos o si hay una que se nos pasó o ustedes vieron no sé lo que sea por favor pongan ahí en los comentarios cuál es si alguna de las caricaturas que hablamos les gusta pues también pongan cuál es su favorita y pues bueno mi mister creo que aquí acabamos este volumen 1 de caricaturas de horror perfecto es todo por esta noche amigos nos vemos en el futuro y estamos reestructurando google media entonces vamos a regresar con una especie de show nuevos ya todos bien reestructurados así que espérenlo pero el podcast sigue como está y los shows van a cambiar un poco así es tus redes amigo mis redes búsquenme como mr undeadmister mr guión bajo clv en instagram twitter y facebook lo que sea o en mi página que es mrclv punto com punto mx bueno a señor cráneo lo pueden encontrar en su facebook que es monsterpiece por twitter y obviamente aquí está subiendo sus programas de monsterpiece cada martes o miércoles a más tardar y pues obviamente acá el doctor horror lo pueden seguir en facebook y en youtube como dr punto horror así que amigos nos despedimos y que bueno que están una vez más con nosotros denle like al video compartanlo por favor y nos vemos hasta la próxima amigos buenas noches buenas chau